Este jueves, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y los titulares del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entregaron el Premio Nacional de Medio Ambiente, el máximo galardón que el gobierno otorga a personas, empresas, proyectos o instituciones que realizan actividades en pro del medio ambiente. Lo que esta mañana reciben nuestro reconocimiento, nos muestran el liderazgo de las comunidades locales, de empresas responsables, de medios de comunicación comprometidos, municipalidades unidas, cooperación solidaria, con el único objetivo de buscar un desarrollo resiliente para las comunidades de El Salvador. El Premio Nacional busca reconocer y estimular a diversos sectores, tanto nacionales como extranjeros, que por medio de sus actuaciones o proyectos, realizan contribuciones a favor de la conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. Hoy celebramos los logros alcanzados en nuestro país en materia de sustentabilidad y queremos reconocer a las personas, empresas, proyectos e instituciones que impulsan la gestión ambiental en El Salvador. El MARN otorgó este premio a cinco categorías, empresa privada, organismo de cooperación, gobierno municipal, sociedad civil y medio de comunicación. Qué felicidad, porque hay una instancia como Casa Presidencial a través del señor presidente que haya reconocido el trabajo que en esa zona hemos hecho los gobiernos locales, las comunidades, las instituciones públicas, la cooperación internacional, bueno, todos juntos. Con más ganas de seguir trabajando para recuperar todo lo perdido por la misma población y me ha servido bastante llevar un mensaje a mi pueblo de San Luis de la Herradura, a las demás comunidades, a los alcaldes, para que apoyemos este esfuerzo porque es importante que todos empujemos este esfuerzo para que sigamos adelante. Los requisitos y criterios que rigieron la evaluación de las iniciativas o proyectos particulares fueron cuidadosamente seleccionados y luego evaluados por un jurado calificador. ¡Suscríbete al canal!